Psst, mira, quítate, quítate, que ahí viene el sabor Guay, sabor Hoy en mi huevo y soledad Recordando un ayer que jamás volverá Hoy no queda nada, no sientes nada por mí Que estoy tan triste muriendo de amor Hoy ya no sé qué pensar Y hasta el cielo y el mar me han robado tu voz Y tú vives tranquila, muy tranquila Porque tienes otro amor A quien le brindas lo que yo jamás de ti podré tener Ilusionado con la dicha de tu amor Y yo sin la esperanza de tenerte alguna vez cerca de mí Solo en mis noches con la pena de vivir pensando en ti Tan lejos de ti Guay Sabor, sabor, sabor Muchacho Swing Hoy ya no sé qué pensar Y hasta el cielo y el mar me han robado tu voz Y tú vives tranquila, muy tranquila Porque tienes otro amor A quien le brindas lo que yo jamás de ti podré tener Ilusionado con la dicha de tu amor Y yo sin la esperanza de tenerte alguna vez cerca de mí Solo en mis noches con la pena de vivir pensando en ti Tan lejos de ti Swing Sabor, sabor, sabor Y tú Vives tranquila, muy tranquila Y tú vives tranquila, muy tranquila Porque tienes otro amor A quien le brindas lo que yo jamás de ti podré tener Ilusionado con la dicha de tu amor Y yo sin la esperanza de tenerte alguna vez cerca de mí Solo en mis noches con la pena de vivir pensando en ti Tan lejos de ti Soy Muchacho Sabor Sabor Y tú vives tranquila, muy tranquila porque tienes otro amor A quien le brindas lo que yo jamás de ti podré tener Ilusionado con la dicha de tu amor Y yo sin la esperanza de tenerte alguna vez cerca de mí Solo en mis noches con la pena de vivir pensando en ti Tan lejos de ti Tan lejos de ti Bien Y yo sin la esperanza de ti composer Yo sin la esperanza de ti otras Tomстав